Hermanos nicaragüenses Septiembre Septiembre victorioso Septiembre victorioso Septiembre 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 Esa primera gran victoria Esa gigantesca hazaña La primera gran victoria Contra El expansionismo Del imperio del norte Del imperio llanto No lo buscamos nosotros a ellos No fuimos los nicaragüenses No fue Andrés Castro A buscar pleito con los yanquis Fueron los yanquis Los que vinieron a tratar de adueñarse De Nicaragua Es la realidad De nuestra historia Y ¿Quiénes trajeron a los yanquis? Los vendepatrias de ayer Que son los mismos vendepatrias de hoy Los mismos Ellos los trajeron No pasarán No pasarán No pasarán Y no pasaron En la batalla De San Jacinto No pasaron En la batalla De San Jacinto Piensa Desde hace ¿Cuánto tiempo? Piensa Y es que estaba el pleito aquí Los que Santino llamó Vendepatria Peleles Estaban peleando entre ellos Fíjense que ejemplo Para las futuras generaciones Desde entonces Liberales y conservadores En guerra Llevando a matarse A los trabajadores A los campesinos A los que llamaban Los mozos de sus haciendas Eran sus soldados Se llamaban entonces Estos partidos Legitimistas y democráticos Y uno de ellos Estaba trincherado en León Ahí era la capital de Nicaragua Decían ellos Ahí estaba el gobierno Decían ellos Y el otro Estaba trincherado en Granada Y ahí decían Era la capital de Nicaragua Y mientras tanto Mandando a matar A matarse A los campesinos A los mozos De su finca A los trabajadores Y los dirigentes De los dos partidos Pidiéndole Al yanqui Que viniera a ayudarles Y por ese caminito Se vino William Walker Un yanqui De mentalidad Totalmente Reaccionaria Conservadora Esclavista Que soñaba Con adueñarse De Nicaragua Para después Adueñarse De Centroamérica Después de México Y adueñarse De los Estados Unidos E imponer Las doctrinas Más conservadoras Y más reaccionarias Del momento Bien ¿Quién nos tocó? Traído por los Bendepatria Y que fue Lo primero que hizo Walker Lo primero que hizo Fue Imponerse A los que creían Que Walker Les iba a servir El yanqui Les dijo No Ustedes Me van a servir Y Se convirtió En presidente De Nicaragua Fíjense Un yanqui William Walker Presidente De Nicaragua Que vergüenza Para los Bendepatria Que trajeron A Walker A Nicaragua En sangrentar Nicaragua Pero Ahí estaba El pueblo Nicaragüense El pueblo Con dignidad Y las mismas Fuerzas políticas Que se dieron cuenta Que El yanqui Empezaba También A perseguirlos A ellos A los que Lo habían traído Y entonces No les quedó Más que Unirse Y Con Nicaragua Unirse También Los países Centroamericanos Porque se daban Cuenta Que si Caía Nicaragua Bajo el dominio El yanqui También iba a caer Toda Centroamérica Y empezaron Las batallas Y se produjo Y se produjo Y se produjo Esa Histórica Y emblemática Batalla De San Jacinto De San Jacinto En este mes El 14 de septiembre La gloriosa La gloriosa De San Jacinto Y hay Andrés Con la piedra Con la piedra Lanzándola Contra el invasor Y derribando Y derribando al invasor Esa ha sido nuestra historia Están luchando Cuando queremos paz No hay pueblo Que quiera vivir En guerras No hay pueblo Que quiera vivir En inseguridad Las familias Los pueblos Quieren vivir En paz Pero las políticas Expansionistas E imperialistas De los Estados Unidos No le han permitido Vivir en paz Al pueblo nicaragüense Y no solamente Al pueblo nicaragüense Sino que también A muchos pueblos hermanos Que han sido víctimas De las intervenciones De las agresiones De los Estados Unidos De las invasiones De los Estados Unidos ¿Cuántas Cuántas luchas En Nicaragua Por la paz? Siempre aspirando A la paz Y cuando finalmente Después de tantas luchas Después de tantos Sacrificios A partir A partir Del 10 de enero Del año 2007 Llegamos nuevamente Al gobierno A través de los votos De forma pacífica No de forma violenta Sino que de forma pacífica A través de los votos Llegamos Y ahí Empezamos todos A Construir la paz Partiendo primero De la seguridad Para todas las familias Nicaragüenses De la estabilidad Para todas las familias Nicaragüenses De la tranquilidad Para todas las familias Nicaragüenses Empezamos a construir La paz Y Nicaragua Se convirtió En un ejemplo En un ejemplo De un país Pequeño En su Economía Pequeño En su población Pequeño En su territorio Que Empezaba A avanzar En la lucha Contra la pobreza En la generación De empleos En la construcción De caminos Carreteras Calles Para el pueblo En el programa Para las mujeres Del campo El programa Hambrecero Llevado a la mujer Del campo El programa El programa Suracero Para las mujeres Y familias Trabajadoras Que tienen Sus pequeños Negocios Trabajadoras El programa El programa Plantecho El paquete De alimentos Para las familias Que están En condiciones Realmente Precarias ¿Qué dice? Ah El bono Productivo El bono productivo Claro El bono productivo El bono productivo Y todo esto Lo logramos Caminando Juntos La inmensa Mayoría De los nicaragüenses La mayoría Porque siempre Está La excepción Y la excepción Eran aquellos Que habían Ensangrentado A Nicaragua Con la dictadura Somocista Que continuaron Ensangrentando A Nicaragua Después del triunfo De la revolución En el 79 Y trajeron Nuevamente La guerra A Nicaragua Llamando Al Yang Para que se metiera A intervenir En Nicaragua Esos No le perdonaban Al pueblo Que el pueblo Le hubiese dado El voto Al frente Sandrista Para que llegara Al gobierno En el año 2007 No lo perdonaban Y continuaron Con sus Compilaciones Y continuaron Con sus viajes A los Estados Unidos Para buscar Cómo Destruir A Nicaragua Porque El plan De ellos Era Destruir Al gobierno Pero para Poder Destruir Al gobierno Decían No hay más Que destruir A Nicaragua Destruir La economía Destruir Hospitales Destruir Centros De salud Destruir Nicaragua Y ahí Empezaron Ellos También Con sus Planes Siniestros Tuvimos Once Años De cohesión Social Económica Productiva De reconciliación Pero al final Vino la agresión Vino la intervención La intervención Armada Que ha provocado Dolor En la familia Nicaragüense Ha provocado La muerte De hermanos Nicaragüenses Heridas En hermanos Nicaragüenses Heridas En la familia Nicaragüense Y Que ha provocado También Que algunos hermanos Nicaragüenses Se hayan ido A Costa Rica Le decía La última vez Que se hablaba De 26 mil Nicaragüenses Pero Las mismas Autoridades De Costa Rica Se han encargado De aclarar Que hay Muchos Nicaragüenses Allá Que tienen Tiempo De estar Que piden Ser acogidos Allá En Costa Rica Legalmente Y que De esos Veinticinpicos Mil El ochenta Por ciento Son esos Nicaragüenses Que ya Estaban ahí Que los que Salieron De Nicaragua A raíz De esta Situación De violencia Lo están Diciendo Ayer Lo han dicho Hoy Están Hablando De una Cantidad De Cinco mil Nicaragüenses Seis mil Nicaragüenses Diez mil Nicaragüenses De acaso Y todavía Están ahí Viendo Cuáles son Nicaragüenses Que ya Estaban En Costa Rica Buscando Cómo Legalizarse Y cuántos Son de los Que llegaron A partir De esta Situación De dolor En Nicaragua Y ya Les hacíamos El llamado A nosotros Que regresen O sea El que no Mató El que no Torturó El que no Asesinó El que no Incendió Puede Regresar Sin temor Alguno Se le va A coger En el barrio Se le va A coger En la comunidad Se le va A coger En el pueblo Porque tenemos Que reencontrarnos Y reconciliarnos Todas las familias Nicaragüenses Seguir Profundizando Este diálogo Entre las familias Para que Logremos Consolidar La paz Consolidando La paz También Aseguramos La estabilidad Y la tranquilidad De todas Las familias Nicaragüenses No importa El pensamiento Político No importa La ideología No importa La religión Eso se respeta Y se debe Respetar No importa La opinión Que tenga Lo importante Es que Podamos Podamos Vivir En Nicaragua Todos Todos Los que Pertenecemos A esta Patria De Darío Y de Sandino Estamos Cobijados Por Dios Por Cristo Todos Todos La inmensa mayoría De los nicaragüenses Estamos cobijados Por Dios Por Cristo Y Tenemos que Poner a prueba Todas Todas nuestras Capacidades Toda nuestra Disposición Toda nuestra Generosidad Para que Para que Nos vayamos Reencontrando Nos vayamos Entendiendo Todos Y volvamos A fortalecer El camino Del progreso Del bienestar De la lucha Contra la pobreza Para que Nicaragua Sea Una sociedad Feliz Y ¿Qué le decimos A los Estados Unidos ¿Qué le decimos A los Estados Unidos De Norteamérica? Les decimos Que si quieren Ayudarle Al pueblo Nicaragüense Que si quieren Contribuir A la paz Lo mejor Que pueden Hacer Y deben Hacer Es No Meterse Con Nicaragua Respetar A Nicaragua Respetar A Nicaragua Porque Desgraciadamente Desgraciadamente Lo que conocemos De La historia De los Estados Unidos De sus políticas Intervencionistas Lo que han provocado Es Más dolor Más sufrimiento En las familias Nicaragüenses Entonces Le decimos A los gobernantes Norteamericanos Le decimos A los congresistas Norteamericanos Le decimos Que Si quieren Contribuir Con la paz De Nicaragua Que respeten A Nicaragua Como una nación Soberana Como una nación Digna Como una nación Que Como cualquier nación Del mundo Merece Respeto Y se le debe Respeto Hoy Ustedes Queridos hermanos Han marchado Una vez más Han marchado Una vez más Y Yo le veo Los rostros Cuando vienen Marchando Y le veo Los rostros Cuando nos reunimos Aquí Y a pesar Del dolor Y de la justa Indignación No veo En sus ojos Odio No veo En sus odios En sus ojos Odio Ni Malos sentimientos Al contrario Veo en sus ojos En sus gestos En sus palabras Deseos De paz Que solamente Pueden salir Los deseos De paz Solamente Pueden salir Cuando en el corazón De la persona De la mujer Del hombre Hay amor Cuando hay amor Entonces hay deseos De paz Gracias a Dios Gracias a Dios No han habido Incidente En este largo Recorrido De hoy Y eso es Lo que tienen Tienen que aprender A respetar Los otros Nicaragüenses Hermanos Nicaragüenses También Cuando hacen Sus marchas Que hagan Sus marchas Está bien Pero que la hagan De forma pacífica Que no la hagan Provocando daño Que no la hagan Lanzándose a quemar Los vehículos De la policía Hay que eliminar La violencia Y así Bueno Podrán Marchar Las veces que quieran Sin violencia En paz De forma pacífica Porque estas marchas Estas marchas Han sido Y son Y serán Pacíficas De estas marchas No ha salido No ha salido Ningún acto De destrucción Aquí nadie se ha lanzado A quemar Nada A incendiar Nada Y siguen siendo Marchas Pacíficas Porque estas marchas Lo que dan Es la señal Clara Que Nosotros Sabemos que estamos Estamos Librando Librando una Gran batalla Que estamos Librando una Gran batalla Y que Cada marcha Que se realiza De forma pacífica Es una victoria Más En esta batalla Y que la batalla Que estamos Librando No es para Destruir Sino para Construir La batalla Que estamos Librando Es Para que En Nicaragua Lograemos Logremos Vivir En paz Todos Los nicaragüenses Todas Las familias Nicaragüenses Por eso Las marchas Hay quienes Preguntan Pero para que Tanta marcha Para que Tanta marcha Es mejor Librar La batalla Con marchas Que librarla Balazos No queremos No queremos No queremos Muerte No queremos Dolor Queremos Alegría Y vamos a Continuar Librando Esta batalla Con estas Marchas Pacíficas Dedicadas A la paz Por Nicaragua A la paz Para la patria A la paz Para las familias Que vivan Las victorias De septiembre Que vivan Las familias Nicaragüenses Que viva La paz Que viva Sandino Vive Patria Libre Y que viva Nicaragua Bendita Y siempre Libre No queremos